¡Suscríbete al canal! ¡Joder! La semana que viene. La semana que viene. El lunes. El lunes es mi cumplea. Lo iré recordando porque sé que hay gente que bebe unos días y unos no. Y a partir del lunes pues habrá una semana de ofertas, como hago todos los años, para que el que quiera las disfrute y celebre la Navidad. Pues me he comprado un curso, me he comprado una clase, me he comprado un indicador. Yo qué sé. Cada uno lo que le venga en gana. Y si quiere, claro. Evidentemente. Bueno, vamos a ver una cosita, un truco que es bastante interesante. No me enrollo. Vamos a ello. Hoy no tengo mucha introducción. Venga, vamos a darle caña. Venga, empezamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, todos hemos tenido que sufrir alguna vez. Ay, es que me ha llegado no sé qué de tráfico y resulta que no tienen mi dirección. Ay, es que me ha llegado no sé qué de la seguridad social y no tienen mi dirección. Y tenemos una dirección en cada estamento. Vale, pues hay una web que os voy a dejar por aquí debajo, el link, en la cual se llama Cambio de Domicilio de la Red Sara. Por eso os pongo, ¿qué es la Red Sara? Y mucha gente se piensa que es algo del trading. No, no, la Red Sara es una red que comunica a todos los estamentos públicos donde narices vives. Y hay gente que se busque en la vida. Luego vienen las imadres mías. Luego te vienen que ha habido una notificación que te han hecho y no aparece. Otro te han dicho que he querido no sé qué y te la mando a no sé dónde y al final resulta que la multa es mayor. Yo, para la gente que quiera estar al día, yo os lo pongo y luego cada uno, como siempre, que haga lo que le sale, termino. Bien, hace poquito, bueno, esto es noticia de hoy y esto es noticia de hace unos días. Esto es del 14 de noviembre con el Champengzao. Champengzao. Champengzao, que soy tonto, pero no soy tonto. Pues Champengzao y Michael Saylor instan a la autocustodia de las criptomonedas en medio de la creciente incertidumbre. Es decir, cuando el CZ sacó a la luz el tema de FTX y se derrumbó todo, dijo, oye, claro, es que tenéis que tener las cosas en autocustodia. ¿Cómo sois? Si los tuvierais, si en vez de NFTX lo hubierais tenido en autocustodia. ¿Y qué dice ahora? Ahora que la gente está sacando la pasta de Binance, solamente un rato después, pues que solo el 1% de la gente puede manejar la autocustodia de criptomonedas ahora mismo. Solo el 1%. Ostras. ¿Y eso? Él dice que es que, claro, la política de siempre, ¿vale? Ha advertido, sobre el autocustodia, ha sugerido que el 99% de las personas eligen tomar posesión de sus criptomonedas, probablemente lo perderán de una manera u otra. Ha dicho, pues eso, que si no vas a perder las claves, se te van a estropear, si no alguien las va a ver y te las va a robar, que al final lo hagas bien pero haciendo holding en un exchange centralizado. Que sí, que lo ideal es que los centralizados tirasen, que él tiene un descentralizado, pero tampoco le da mucha caña y, bueno, pues que al final lo vas a perder. ¿Veis? Dice, la mayoría de las personas no son capaces de hacer una copia de seguridad de sus claves de seguridad. Perderán el dispositivo. No tendrán el cifrado adecuado para su copia de seguridad. Lo escribirán en un papel. Alguien más lo verá. Robarán sus fondos. O sea, Dios mío, qué de miedo le está metiendo a la gente. ¿Para qué? Para que no solamente no saque los fondos de Binance, sino que, bueno, pues los meta. Ahí ya entra cada uno, lo que quiera. Pues ya sabéis que tenemos cositas, pues como las cositas estas que nos ponen los de material Bitcoin. ¿Vale? Que esto es genial. La verdad es una chapa, o sea, con lo cual, metálica, que vale para el fuego, para todo, inundaciones, incendios hasta más de 900 grados, golpes, los hackers. ¿Vale? Es una forma de guardarlo. O sea, luego muchos tienen Ledger, otros tienen el Trezor, otros tienen... Pero que ahora vengan a meternos miedo con esto, cuando es la base de todo, me parece tremendo. Pero claro, hay mucha gente nueva, pues que está con eso. Y que hay gente, pues que, oye, la tecnología le abruma. Y, oye, pues es normal. Es normal. Hay que tener cuidado, hay que guardar bien las claves de todo. Y, bueno, pues para que esas cosas no pasen. Bien, en fin, esto es lo que tenemos para que veamos que eso no solamente maneja en las noticias los de un lado y a la gente, sino que en los del otro lado también. Y, además, creo que eso es una manera muy ruin. Sin meterle miedo a tu propio negocio, me parece bastante ruin. ¿Vale? Zona de soporte. ¿Vale? La zona de soporte está. No ha hecho nada raro. De momento estamos en una zona... Estamos en estos cuatro dólares, ¿vale? Estamos en la zona que teníamos que estar. Ya probó una vez. Se acercó en la zona a otra. Bueno, pues con las noticias que no se está creyendo el mercado. Ni de la misa a la mitad de lo que está diciendo la SEC. Bueno, pues ahí está. No se la creen por un lado. Genera mucha inestabilidad. Luego, al final, el mercado se va adaptando un poquito a intentar descontar cosas. A ver, de 4.100 más o menos que llegó en esta zona. Ya por dos veces. Ah, pues de 1.900 tampoco es que sea un mundo, pero es lo suficientemente importante como para tener en cuenta el movimiento. ¿Vale? Fijaros que en RSI hemos estado bajando a esta zona una vez, otra vez. Ahora estamos acercándonos otra vez, ¿vale? Bueno, vamos a ver si conseguimos de una vez por todas romper esta línea de tendencia. O sea, que yo creo, y vuelvo a repetir, ¿vale? Yo sigo con la misma. 4.100, 4.200 en ese margen, cortos. Ojalá hiciese un... Hablo de cortos, no... La gente interpreta que tú cuando haces un corto metes toda tu cartera ahí en un corto. No, no. Una parte muy chiquitita. Muy chiquitita. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado hipermegavolátil. Y en cualquier momento nos la puede dar. Pero recordad que estamos en un mercado bajista. Y mañana vamos a ver quién nos roba el mercado... Quién nos roba la Navidad en este mercado bajista. Y vais a verlo, creo que, más claro imposible. Pero bueno, si llegamos con Bitcoin. Este pequeño ya lo vemos. Bitcoin ha hecho exactamente lo mismo. Muy, muy parecido. Zona de soporte. ¿Vale? La tenemos aquí. Ayer hablamos de este cierre. ¿Recordáis? ¿Vale? Pues bueno, con estos máximos y este otro máximo. Era una zona interesante en la que debería de frenarse ahí. Y vamos a ver si termina de frenar aquí o se nos viene más abajo. Esto es hablando en cuatro horas. Hablando en diario. Vamos a ajustarlo bien. Bueno, pues no dejamos de seguir estando dentro. ¿Vale? Bueno, lo podríamos poner en cuatro horas también. Y al final nos daría lo mismo, ¿no? Dentro de esta línea de tendencia. ¿Vale? Aunque en cuatro horas aquí se haya sobrepasado un poquito. Se recuperó, igual que pasó en el RSI. Se recuperó soporte. Y RSI cuatro horas cincuenta por ciento. Ojo. RSI una hora. Bastante ya a bajini. Y línea de tendencia. Tenemos una confluencia. ¿Vale? En ese aspecto. Bueno. Vamos a ver qué tal se defiende. Si pierde definitivamente otra vez la línea de tendencia. Como hizo aquí. Y la pierde definitivamente. Y ya no vamos más abajo. Luego para que el RSI. Pues como vimos aquí. En este punto. Está un poquito más desgastado. Como vimos en este otro punto. ¿Vale? Bueno. Pues no llegó tan abajo. Estamos más o menos en zonas en las que cada vez que el RSI llega abajo. Sí que estamos haciendo en precios. Un mínimo más alto. Bueno. Eso no es malo. Y seguimos dentro de ese mismo tramo. Vamos a ampliar. Fijaros esto. ¿Vale? Pa. Joder. Qué casualidad. ¿No? Entonces. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Pues toca menear un poquito abajo. Vamos a ver si se pierde el canal o no se pierde. ¿Tú qué harías? ¿Qué no? Pues yo ya sabéis lo que hago. Es decir. Si empezamos a rebotar de esta línea de tendencia. ¿Vale? Hacia arriba. Pues puedo entrar en largo. Si perdemos esta línea de tendencia hacia abajo. Entro en cortos. Aquí recordad que entré en un corto. Aunque estaba en un largo de esta zona. También aparte entré en un corto cuando rompió aquí. Y bueno. Luego me saltó el stop. A la vuelta. ¿Qué paro están los stops? ¿No? Saltan. Y anchas castillas. Así que bueno. En principio. No hay. No hay más en ese aspecto. Bitcoin tampoco nos tiene mucho más que ofrecer. Y no hay mucho más que decir. Línea de tendencia es la clave. Y bueno. Pues a ver si el RSI en una hora. Pues es importante. La zona en la que está. Igual que el de cuatro horas. Aquí rebotó. Aquí rebotó. Pues a lo mejor cae un poquito más. Si rebota. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Vale? O sea. Si a mí me dices ahora mismo. ¿Qué hacer? Es decir. Pues en muchos casos lo que decimos. No tocar. No tocar. Porque está la cosa. El haber perdido esta zona de máximos aquí. En el RSI. Vamos a quitarla ya. Porque ya no vale para nada. Pues bueno. Nos indicó directamente que la caída iba ahí. Pero tampoco ha sido tan grande. Es decir. De momento. Estamos dentro de. Lo he dicho. Dentro de este canal ascendente. Aunque en el mercado diario. En el mercado de semanal. Estamos totalmente bajistas. Por otra parte. Ethereum. Ethereum pues eso. Cayendo. Hoy está cayendo un 2.69. Tampoco es una gran caída. Igual que tampoco fue una gran subida. Pues bueno. Tampoco es que caigan. Pero ya. Recordar ayer. Decíamos. La vela. Esta con la que están cerrando. Todos. No solamente. Vamos a verlo en diario. ¿Vale? La vela. Era fea de narices. ¿Vale? Fea de narices. Entonces. A partir de ahí. Bitcoin. Vela. Diario. ¿Dónde estamos? Aquí. Tax. Y eso que ayer estaba en roja. Fea. De narices. ¿Vale? La de Ethereum. Más fea todavía. Porque era martillo invertido. La otra doji. Aunque bueno. Son prácticamente lo mismo. Tampoco eran gigantescas. Entonces bueno. Lo que tenemos que cubrir. En principio. Creo que hasta esta línea de tendencia. Nos irá bien. Esperemos. El total market. Hoy cayendo también. Metiéndose un cataploncillo. De un 2%. ¿No? Un 1,80. Bueno. Está bajando hasta un 2%. Un 1,80 en estos momentos. Bien. Y la dominancia de Bitcoin. Otra vez. Recordáis que ayer estaba. Ah. Ahí arriba pegando. Bueno. Más o menos. Cerro como está en el vídeo. Ahí. ¿Y ahora qué está haciendo? Ay. Que me voy para abajo. Vamos a ver. Si no rompe. Y se nos viene para abajo. Eso sería bueno para las altcoins. Pero. En principio está haciendo el pullback. Normal y corriente. ¿Quiere decir que si baja la dominancia de Bitcoin. Las altcoins suben? No. ¿Por qué? Porque el mercado ha bajado. Bitcoin baja. Mercado baja. Dominancia baja. Altcoins bajan. O se mantienen laterales. ¿Vale? Normalmente. ¿Qué pasa con el dólar index? Anda. Pues que ayer estaban muy contentos. Todo el mundo. Porque estaba subiendo el. El. El euro. Y el dólar index bajando. Pues ahora vienen los efectos reales. ¿Vale? De la subida de tipos de interés. Aunque no sé si en la unión europea. No los han subido ya. A otros 0.50. No me interesa. Porque como no tengo créditos. Pues no es algo que me interese demasiado. Me interesa más por. Ver un poquito. Cómo se va a quedar nuestro nivel de vida. En fin. Altcoins. Altcoins. Vamos a la parte más chunguita. De las altcoins. Y las altcoins. Tenemos bueno. Titan Arena por aquí. Los atlas. Nord. Library. Crédits. Digibytes. TKV. Siacoin. Muchos 5%. Los presets también por ahí. Otro 5 y pico por ciento. Muchos 4. Bastante. Bastante rojo. En 2. En 1. En los 0, 0, 0, 0, 0. Y en verde. Señores. En verde. Pues tenemos nada. Unos poquitos en ceros. Y bueno. Pues aquí. Vamos a darle la vuelta. Porque si no. Está un poquito la cosa pues fea. A ver. Bueno. Pues tenemos Kratos por un lado. Kriptering por el otro. Vale. 12 y 18%. OKT un 11%. Badger. Recuperando un 7, 93. Intentó hacer esta zona de suelo. No pudo. Y. Ras. Ras. Esto es humana. Espérate. Vamos a ponerlo en diario. Porque si no. La zona esta del suelo anterior. Y ahora está intentando hacer. Y es lo que decimos cada día. Vale. Que lo he dicho varias veces. Parece que está en verde. Termina en rojo. Parece que va a ir en verde. Termina en rojo. Parece que va a ir en verde. Como este día. Ras. Termina en rojo. Y aquí. Claro que puede pasar exactamente lo mismo. Chiliz. 6, 53. Que bueno. Menudo mundial. Menudo mundial tiene Chiliz. Tremendo. 0, 1, 641. Bueno. Ni tan mal. Ahí parece que intentó encontrar un suelo. Y creo que ahora puede bajar a buscar un segundo suelo. Si es un poquito más alto mejor. Pero fijaros que estamos en esta línea de tendencia. Y bueno. De momento está ahí cuqueando por ella. Polis Neo contra Bitcoin. Eso no me interesa demasiado. Y nada. Poca chicha. One Earth. Bueno. Pues después de esta caidiña. Hemos dicho que entre estas dos zonas debería hacer la banderita. Y bueno. Pues más o menos ahí está. Ahí está intentándolo. De momento. Soporte. Buscar soporte dinámico. En la EMA 20. ¿Vale? Es un poco lo que yo haría. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Compound. También está aquí. Con un 1,83. Bueno. Pues lateral subidista. Como dice mi nieta. Y mainframe. Pues 3, 4. Ahora lo mismo. Está un poquito subidista. Ahora está haciendo una paradinha. A ver si la EMA 20. Le catapulta otra vez hacia arriba. Si el mercado le quiere acompañar. Si de verdad. Se va a producir ese. Esa subida de fin de año. La cual. No es que no la vea. ¿Vale? No es que no la vea. Pero. Es muy significativo. Que un 2,66. 2,67. Que está bajando el S&P 500. A esa zona de soporte. A día de hoy. Puede ser para rebotar. O puede ser para perderla. Eso hasta mañana. O pasado con la confirmación. Que pueda haber de un movimiento u otro. No lo vamos a saber. Que es además malo. Que estamos a jueves. Mañana es viernes. Como siempre. Después de un jueves. Viene un viernes. Entonces. A ver qué tal cierran los mercados en viernes. Después de haber tenido estos dos días de caídas. Bueno. Pues a ver si se deciden a comprar. Aunque estando en viernes de navidad. Me extrañaría bastante. Así que de momento. A cubrir un poquito. El trasero. En fin. Terminamos con Bitcoin. Una hora. Bueno. Está intentando parar en esa línea de tendencia. Dentro de lo que es. Este canal. Ascendente. En el que entró. O hizo. Después de hacer los mínimos. Del 21 de noviembre. Pues a partir de ahí. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Intentando. Ascender. Muy poquito a poquito. Vale. Ya lo he dicho varias veces. Que mucha gente enseguida. Cuando hubo esta primera subida. Ay. Nos vamos. To the moon. Esta segunda subida. Nos vamos. To the moon. Y no han sido subidas. Importantes. Como para decir. Venga. Así. Aquí hay algo interesante. Fijaos que es una. Dos. A la tercera. Ya. No ha sido tan potente. Y sin embargo. La vela roja. Sí. Fijaros la distribución. Que ha habido aquí. Según estaba lateralizando. Despacito. Mogollón de distribución. Aquí. Ya hubo la suya. Aquí hubo la suya. Aquí hubo mogollón. Aquí. A lo tonto. Estuvo en un mix. Estuvo que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Y al final. Fue que sí. Con muy poquito movimiento. Fijaros. El valor de venta. Pero hay algo aquí. Que no se nos debe olvidar. Y que mañana os voy a recordar. Porque creo que es. Súper importante. Y es donde está el kit. De toda esta cuestión. Así que. Mañana vamos a ver. Quién nos quiere robar la Navidad. Y no es Krampus. Venga. Chicos y chicas. Como yo soy el primer. Tito con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao. 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 Chao.